Tuve que salir un momento de mi residencia. Cuando regreso, noto que habían forzado la puerta. Al ingresar, faltaban las cosas de valor, faltaban los televisores, faltaban celulares, las tablas de mis hijos, dinero en efectivo. Llamo de inmediato a la policía y gracias al actuar que ellos tuvieron, logré la captura y logré recuperar mis objetos. Dios y patria, buenos días. En el marco del plan Choque Constituyente de Seguridad, el Departamento de Policía Cundinamarca, con sus unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Coadrantes del municipio de Zipaquirá, lograron en las últimas horas la captura de cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes fueron capturadas con elementos que se han hurtado de un apartamento del municipio de Zipaquirá. Esta actividad operativa se da a la información oportuna de la ciudadanía y también a la reacción inmediata por parte del personal del modelo que permitió la captura de estos delincuentes. Y asimismo, esta actividad operativa se da gracias a la información oportuna de la ciudadanía y a la reacción inmediata por parte del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Coadrantes, donde se logra la recuperación de tres televisores, una tablet y dos celulares, y también la incautación de un vehículo en que se movilizaban los delincuentes y herramienta varia dedicada para este fin delictivo, para abrir los apartamentos. Dentro de esta herramienta contamos con cizallas, ceguetas, destornilladores, hombres solos, cinta adhesiva, guantes, entre otras. Debemos informar que estas personas fueron puestas a disposición y buen recado de nuestra Fiscalía General de la Nación y asimismo, nuestra Fiscalía les dictó medio de aseguramiento con medida intramural. Es de anotar que estas personas tienen antecedentes o investigaciones judiciales por los delitos de hurto y homicidio. Recordamos a la ciudadanía que cualquier afectación en temas de seguridad y convivencia debe ser informada en la línea 123 o acercarse a la estación de policía más cercana.